¡Ya llega! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al saludo! ¡Bienvenidos al saludo! ¡Bienvenidos a la cafetería! ¡¿Qué se llama?! ¡Bienvenidos! 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 Pues tengo que decirles algo, el día de hoy Mario Besares tuvo un accidente, un accidente muy grave, que dice que no puede salir por esta puerta en la cual usted lleva 10 años viéndolo salir. La verdad es que todos estamos consternados por la noticia, el señor ha estado luchando, él y cinco hombres más han luchado para tratar de salvar el día y para poder lograr estar aquí con todos ustedes. Así es que pido la manera más atenta en que si usted nos está viendo el día de hoy en casa, pueda el día de hoy, pueda el día de hoy decirle al señor Mario Besares.